Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, este tiene que ver precisamente con el alemán de Ferrari Sebastián Fettel porque Fettel responde a las acusaciones del holandés Max Verstappen y bueno, como sabemos Sebastián Fettel ha defendido el honor tanto de la escudería Ferrari como también de sus propios motores y bueno, que les parece si hablamos de aquello, bueno bueno, al final de temporada la zona alta de la tabla está resultando en un juego de reproche con una clara dirección la escudería Ferrari, si en el marco del Gran Premio Estados Unidos Max Verstappen atizó a los de la escudería roja por su supuesta unidad de potencia ilegal, ahora Sebastián Fettel quien ha querido defender el honor de su escudería bueno, las declaraciones del piloto neerlandés fueron contundentes Verstappen dejó caer que ahora tenían que volver a una versión legalizada de su motor que, bueno, volverían a caer en términos de rendimiento el motor bueno, eso no nos sentó nada bien y al tetracampeón mundial ha acusado a la joven estrella de Red Bull en una actitud y un comportamiento inmaduro y poco profesional bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao